La información deportiva En unas horas se estará reuniendo José Fagundes, el presidente del Babi Fútbol, el cual todavía no tiene una fecha para iniciar el campeonato, pero manifestó que además de tener ya el protocolo, que dicho sea de paso va a ser el mismo que el del año pasado, él no tiene apuro y en la reunión posprondrá, dirá que se juegue. Después de abril, todo esto teniendo en cuenta que todavía está complicado para que vuelva al fútbol y además él quiere que también la gente esté presente. El campeonato, por ahora, no hay fecha de inicio. Se citó una reunión hoy a todos los delegados para transmitir lo que se trató en la reunión que hubo el próximo sábado en Paisandú con el presidente de ONFI. Estamos dependiendo de ONFI, ya que ellos tienen que mandarnos los listados de los clubes que no tenemos. ¿El asunto, el protocolo, seguirá siendo como se venía trabajando el año anterior? El protocolo es así, ya salió, es el mismo protocolo del año pasado, pero viste que lamentablemente acá en Artigas está más difícil, cada vez más difícil. O sea que la idea del presidente es aguantar unos meses más. Yo no tengo ningún apuro, hoy se citó una reunión a los clubes y se va a tratar ese tema de la posibilidad de empezar los campeonatos después de abril. ¿Campeonato a nivel de selecciones a nivel nacional? Bueno, por ahora no hay nada fijado. En el Congreso se dijo que se iba a ver. Creo que va a ser medio difícil este año, ya que el tema de aglomeración y cosas va a ser imposible. Viste vos que participaste, las selecciones tienen que estar las cuatro juntas y es medio difícil y trabajar con niños para hacer que ellos mantengan el distanciamiento es medio difícil. Así que creo que este año se va a descartar otra vez el campeonato nacional. ¿Cómo fue la experiencia a nivel local, el fútbol infantil femenino que el 2020 fue por primera vez que se jugó en Artigas? Bueno, lamentablemente, quería pedir disculpas a las niñas que lamentablemente se jugaron solo tres fechas y después se tuvo que parar el campeonato. Fue una buena experiencia, creo que las niñas se sintieron cómodas acá en el estadio. Así que espero que para este año, si seguimos todo a media máquina, porque normal ya sabemos que no va a quedar este año, queremos reiniciar el campeonato femenino y vamos a ver si sumamos algún cluma. Propondrá, era la palabra que queríamos decir hoy y no nos salía. Qué lindo que está el Gervasio Martín da Rosa, el estadio Baby Football de nuestra ciudad con un Fagundes que incansablemente está trabajando siempre para mantener ese escenario deportivo de mejor manera. La siguiente información va también para vos, Emerson, que sos una persona de fútbol que te gusta mucho. Se viene un nuevo curso de entrenadores. Ah, bueno, ahí sí, para jugar. Para jugar tenemos que evaluar, tenemos que hacer eso. Pero sí, ¿cuándo arrancaría? Está ya en las redes sociales, Vicente Maceda con un grupo de personas también están encargados en la licencia C, que es la licencia para empezar este curso de entrenador, que ha ganado una magnitud muy importante aquí en el norte del país, en Bella Unión y también en todo lo que es el mundo. Lo importante de esto es que el curso que vos haces también lo está haciendo la gente en Montevideo. Es un curso a nivel general, no es que vos lo estés haciendo en Artigas y tiene menos validez o menos importancia o menos calidad de aprendizaje que el de los otros. Es un curso de entrenadores con el mismo título, tanto acá en Artigas, digámosle como en Montevideo. Arrancás con la licencia A, tenés un ciclo, después vas para la licencia B, tenés licencia C, perdón. Después licencia B, vas a la licencia A y después para pegar el salto mismo está la licencia PRO, que es la que te habilita para dirigir el fútbol profesional. Hablando más íntimamente de eso, dejándonos más finos en el tema y actualizando a todos aquellos que estén interesados, va a estar en Gol a Gol también una nota con Vicente Maceda, hablando acerca de la actualidad del curso de entrenadores, que repito, ha sido y se ha convertido también en una fuente de trabajo para muchos del medio de la ciudad de Artigas. Realmente espectacular, ¿no? Gol a Gol que se viene sumando diferentes deportes, ¿no? Gol a Gol Deportes, ¿no? Esa es la idea, que Gol a Gol esté puesto de lleno, no solo en el ámbito del futbolístico, sino que en todos los deportes como lo viene haciendo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y si usted me permite, ya con el básquetbol estamos trabajando para una actividad junto con nuestro amigo Jacinto Lima y así estaremos. También hay que ver los tiempos, hay que ver quiénes están disponibles para trabajar en otras actividades, como por decir el tenis, el hockey y todos aquellos deportes que estén aquí y que nosotros con mucho gusto vamos a estar en contacto con ellos. Muchas gracias, Carlos. Así que realmente espectacular. Un placer. Los esperamos mañana. Señoras y señores, nosotros conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta caluroso con cielo nuboso, la temperatura actual 29 grados, los vientos son del sector sur a 15 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 55%. El pronóstico para las próximas horas se presenta fresco a cálido, con cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. La mínima para mañana 19 grados, la máxima 30 grados. El placer de compartir con ustedes Info 3 Edición Central. Mañana regresamos con más noticias aquí en Canal 3 Artigas Televisión, disponible en todas las plataformas y por supuesto que lo podés ver donde lo quieras ver. Señoras y señores, mañana a las 18 regresamos con más Info 3. Información para vos y para todos. Información para vos y para todos.